Un sujeto de 41 años de edad fue sentenciado a 13 años de cárcel tras comprobarse su responsabilidad en un homicidio doloso ocurrido en la comarca lagunera hace un par de años. El homicida en mención, además, junto a un cómplice, envolvió y abandonó el cadáver con la intención de hacer pasar el hecho como una situación relacionada con el crimen organizado. De acuerdo a los datos aportados por la Fiscalía General del Estado, el sentenciado en estos días es Ernesto Miguel Cermeño Trejo, de 41 años de edad, quien con la complicidad de César, vinculado a proceso pero todavía no sentenciado, asesinó a Brian Orozco Cardiel, de 46 años de edad. Según la información disponible, el hecho fatal ocurrió el pasado 27 de septiembre de 2021 en la colonia Santa Rosa del municipio de Gómez Palacio. Ahí, en medio de una discusión por una deuda, Ernesto agredió a Brian, contando con la ayuda de César, para quitarle la vida por la vía del estrangulamiento. Luego, ambos envolvieron el cadáver en bolsas de color negro y lo abandonaron en una esquina de la colonia Sacramento, con el fin de hacer creer de que se trataba de un hecho ligado al crimen organizado y así confundir la investigación. Sin embargo, esta permitió identificarlos a ellos como los presuntos responsables del homicidio, tras el cual se logró la sentencia condenatoria ya del primero de ellos. Esta es de 13 años de prisión, 86 mil pesos de multa y 717 mil pesos por concepto de reparación del daño. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.